Este, hubo un buen día, hace años atrás, que yo escuché una palabra que de la noche a la mañana nunca me había provocado nada, y de la noche a la mañana esa palabra fue como que yo hice, ¡ah! Y una mecha, te incendió. Y yo hice como que, uy, ¿qué es eso? Y me funcionó un tiempito, ya no me sirve igual. Este, pero la palabra, la palabra lamer, y un buen día, y dije, adiós, esa palabra, y despertó ciertas cosas, y a veces algo como eso, una palabra que escuchas, o algo colgado, un recuerdo, algo que se te ocurra, algo que tal vez quieres hacer o que no quieres hacer, pero pensar en términos de erotismo, despierta todo, porque la imaginación es que está, todo lo que se va a, eso, la práctica para despertar. Sí, no anden por ahí diciéndome lamer, lamer, que ya no me hace mucho, ya no es como antes. ¿Ya tenés otra palabra? Palabra no. No, palabra, pero hay unos que ven películas, películas, porno, la mayoría. ¿A mí qué te parecen las películas? A mí me aburren ya. Me aburren. Antes no, pero ahora, es que uno cambia. Es que uno cambia, ahí está la cosa, por eso es que lo de lamer es tan importante, digo, no lo de la palabra, porque en su momento funciona y entonces hay que reinventar, y si no estás continuamente dándole la imaginación y buscándole la vuelta, a ver dónde nuevo encuentras algo que te provoca, a mí me encanta comer lomo. Si yo comiera lomo todos los días, llega un momento en que no puedo ver un canto de carne más porque no la aguanto. Claro, claro. De vez en cuando me quiero comer un hamburger, otro día una pastita, hay que ir variando. Y con la imaginación, con la fantasía es igualito. No hacer el amor todos los días, igual, o cada vez todos los días, yo creo que no lo hace nada. Sí, al principio. Hay épocas, Susana. Sí, hay épocas que sí. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Mucha tristeza. Pero lo sé. Y sí, hay épocas. Hay épocas. Y sí, hay épocas. CC por Antarctica Films Argentina